mi hermano el doctor natra doctor natra dimerte como va todo tengo que felicitarte van 20 mil suscriptores vamos huyendo vamos huyendo se está trabajando pero se están viendo gracias a Dios los resultados se va a llegar a placa rápido Dios te oiga mira no es fácil youtube no es fácil manolo yo tenía mucho que yo no trabajaba youtube me he puesto a trabajar yo tenía mucho tiempo que no trabajaba estoy sintiendo lo que es trabajar ahora no pero te felicito porque va muy bien y tú sabes que lo más importante de youtube lo más difícil es en youtube era palo y tú ha dado un palo de palo ya me he defendido me he defendido sí ha dado un palo de palo un palo de video viral le digo oh con bendición de Dios doctor tú sabes que todos nosotros tenemos amigos amigo amiga gente con la que uno anda para arriba y para abajo pero a veces se da el caso que hace tanta cosita que uno por esas cosas deja de andar con esa gente ¿entiendes? yo quisiera que nosotros dos hablemos de las cosas que hacen que uno deje de andar con un pana con un amigo por ejemplo un pana que cada vez que tú llegas a un sitio él se duerme vámonos que tengo sueño pero bárbaro acabamos de llegar a la 12 un pote entero vámonos que tengo sueño pero él es el primero que te llame vamos a salir con el coro y desde que llega al sitio claro tengo sueño vámonos que esto está aburrido oye está aburrido y la bulla no deja que no ni hable Manolo yo no salgo con lo alérgico ¿cómo con lo alérgico? yo soy alérgico a la comida del mar ese día la novia por primera vez te va a presentar a la familia adivina cocinaron una vaina con camarones yo no como eso oye que él no come esto el invitado no puede decir que no come eso el invitado tiene que tener la boca de bloquear mi hermano su boca de bloquear dispuesto a marcharle a todo y después te pone mano en tu casa pero ahí no te pones mal Manolo yo no salgo con lo que desde que se montan en mi vehículo empiezan a atentar de que el aire está muy frío el radio está muy alto baja lo que quieras ahí va el bate el carro este no es el full este no es el full y tú le estás pidiendo tu robo al carro mío Manolo te vas a encontrar la gente que tú no puedes andar tú no puedes el pana que hay que dejar de andar con los amigos que la mujer es una grúa desde que él llega y habla ay me está llamando trementina trementina me está llamando vámonos que me está llamando y después me va a hacer un cho cuando yo pero mi hermano pero venga acá y es con permiso de que tú tienes que te salga como es que hay gente delante de uno me explico cuando contigo y siempre hay que delante de uno cuando llévalo una videollamada hablando en alta voz y se escucha todo lo que está hablando no 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 porque si estoy hablando pero con la esposa hace 12 años si 12 da detalle de uno que da los detalles tuyos aquí estoy doctor porque él está con esa no es la no realmente porque fue una que él consiguió lucre a mí si tampoco a mí no me gusta hay pana que tú tienes que dejar de andar con ellos porque ellos se ríen agarrándote los mulos y se agarra la pierna tienes que agarrar la pierna para reír te tiene que apoyar la pierna ay te abraza pero espérate háblame ríete sin proparme Manolo a mí no me gusta salir con lo que graban todo como así como así hay tigres que han provocado divorcio por esa vaina estamos gozando y tú sabes que algunos de los que andan ahí están empuñados tienen su familia tienen su pareja porque hay que grabarlo todo y subir a las redes estamos gozando cuántas mujeres aquí aquí está todo aquí está todo si aquí se tiran estamos todos presos pero muchachos pero muchachos aquí está todo y graba el video Manolo en el video se ve mucho espejo espérate mucho espejo por todos lados espérate está provocando un problema no y entonces tú sabes con qué otro uno tiene que dejar de salir con lo que tiene en página de chisme porque él lo quiere grabar todo hay un movimiento espérate espérate la puede grabar a ella no 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 pero es para mi página oh hoy va a ser view con mi problema ay pero tú piensas a hacer view con un problema mía ahora tú vas con un problema para hacer tu view para hacer tu view y después te aconseja y después te aconseja con el problema de los view que te buscó te aconsejo Manolo Manolo hay tigres que portó quieren pelear en la calle ay ya 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 oh pero mire ese palomo mire ese palomo con la misma ropa que yo oye porque te puse una camisa que se parecía jajajaja dices que has peleado es verdad porque tú andas con una camisa como la mía espérate a mí me quedan no y además quieres pelear con uno con el que él no sale porque elige uno más chiquito elige uno uno que tiene 15 días de brazo el tipo que te da un golpe y te cura el coronavirus de una trotada que dan golpes que vacunan y me voy más lejos y me voy más lejos él anda contigo y un hermano tuyo que tú llevaste que el hermano tuyo es médico un tipo tranquilo que no sale que tú sabes un tipo de esos bajitos y el tipo le dice al otro que creo que tú quieres ver que te llame la gente mía vengan oye a ti el hermano tuyo es verdad él compra pleito él compra pleito para todito no compra pleito para solo tampoco se puede andar con los tipos que por todo ellos beben lloran y quieren llamar una ex que ya es casada y está embarazada de otro tipo ella me sigue ella me sigue queriendo papo tiene tres hijos con él no no es por despecho que ella le pare ella le pare por despecho vamos a llamarla es como una mujer casada a la voz de la cabrera tú la quieres llamarla tú la quieres llamar sí vamos a llamarla que el marido de ella no está ahí el coronel coronel el que ama no tiene miedo espérate 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 muchachos muchachos pero tú no bien llegas de una vez se me un pleito tampoco se puede andar con los panas ellos van en el vehículo contigo óyeme ellos primero en Robin Hood se me un pleito que está a cuatro cuadras y se déjame en la esquina déjame en la esquina que parece que aquellos dos quieren problemas pero mi amor pero tú andas con esa gente tú es todo borracho a esta hora porque tú no eres policía no por un diablo tú vas a buscar ese pleito innecesariamente y se tiran de casa Manolo Manolo y los chef hay chef experto no se puede salir con ellos Manolo tú llegas a un restaurante o llegas a un sitio a comer y después van a decir esto tiene mucho orégano oye un restaurante de los mejores restaurantes del país le pusieron mucha pimienta llámame al chef para decirle oye agarra y de mala manera llama al chef hoy cuando viene el chef él agarra el plato y lo tira ¡bam! ¡oh! es un muchacho es un muchacho pero que el humano ¡ah! y también ¿sabes con qué otro pano no se puede andar? con esos amigos que son fulleros donde quiera vamos a irnos sin pagar pero venga ¿por qué esto? donde quiera vamos a irnos sin pagar yo me voy a ir para el baño tú te llamas a la mujer y armamos un lío y nos vamos sin pagar pero pero muchacho y esta mentalidad eterna de y ese mismo que se quiere sin pagar se dio cuenta que la cuenta hace 700 pesos él se quiere ir él se quiere ir porque tú siento es que no lo vale oye Bárbaro no lo vale una antitetánica cuesta 813 pesos Manolo ¿tú sabes con quién me puede salir? ¿con quién? con los farandoleros Juan Luis Guerra oye Juan Luis Guerra en vivo ahí en el Centro Olímpico oye Juan Luis Guerra Bad Bunny y Mark Anthony oye ¿qué concierto tú estás dando? sí y tú estás ahí en VIP y sale Bad Bunny a cantar abriendo el concierto para después nosotros y viene él mira y tú adaptas tu Bad Bunny wow Bad Bunny y él te topa la pierna y te dice ¿sabes cuál es la mujer de él? yo la sigo en Instagram ven a verla ella es hija ella es hija de un tipo millonario que vive en Colombia ellos se conocieron una vez en una discoteca lo dijo en una página mira aquí la página tú quieres venir a poner atención a Bad Bunny Bad Bunny que gracias mi gente ya está des midier llenadillo nos vemos el año que viene vamos y se va yo sabía que ya se va ahora estoy buscando una prima de él que yo conocí en el colegio pero bárbaro tú me entretenió tú sabes también con cuál pan hay que dejar de salir con el que se pasa de sincero no tiene tacto el tipo va a tu casa y dice y esa es la mujer tuya sí esa es la mujer ¿por qué de telengue que tiene la mujer? opere esa mujer pues dale para que se opere ella me ha amantado mucho esa mujer si está ponle una gomita esa mujer si está de bomba ahí mismo ahí mismo por lo de tu bar yo salía en el odio con un pana y me hizo una así mismo un pana estamos compartiendo y hay un tipo que nos cae súper bien y anda con su esposa sí y le dice el tipo la esposa está al lado le dice el tipo dice que venga pero ustedes no tienen un hijo recién sí no tenemos un hijo y que ella está embarazada otra vez ay 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 hermano porque la mujer tenía su barriguita con una blusa tú vete el tipo se dio con las dos manos en la pierna mira ya está tarde yo me voy después el tipo lo votó oh dios mío tú sabes que no se puede salir tampoco con el tipo que cada vez que llega a los sitios descalifica todo el mundo ese pana que llega y tú dices hey mira él es el doctor el doctor otra vez más Roberto gran vaina más Roberto espérate él es él es él es él es el hermano de Luis Abinadel Luis Abinadel tú sabes que recientemente ganó la presidencia ah va a ganar y en el distrito nacional el hermano mío ganó y le quitan todos los votos espérate mi amor yo voy a buscar maldito problema que a todo el mundo lo desqualifica alguien dice supiste que antes de ayer fue el natalicio de Juan Pablo Duarte va a pasar Juan Pablo Duarte hableme de Santiago Matías pero muchacho pero muchacho del demonio tú no puedes calificar a todo el mundo es el mismo tipo que descalifica es el mismo tipo que llegó Manolo con una camisita con ese polechecito azul un pantalón jean y uno tenis grises esos tenis no combinan con ese poleche pero a qué viene eso hey ven acá socio mira de moda soy yo usted tenía que ponerse un tenis blanco no va eso tenis no va no van qué maldito problema tampoco se puede salir con el pana que la cuenta le mete una llamada de una vez hey a un restaurante pero el chelchel está gozando bueno ya está bueno señor vamos a pedir la cuenta el de una vez con el celular aló 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 no me diga no como voy a tener que arrancar para allá oye tan bueno usted te coro aquí vayan resolviendo yo vengo ahora y siempre le meto una llamada cuando llega profesor Manolo y ese es el mismo tipo que viene y se pone la mano en los bolsillos pero tú sabes que tú no te lees leer porque tú te pones la mano en los bolsillos se topa mira de que de que de que de que ese es igual igual que el amigo que tiene la autoestima en la luna él va a una exposición de carro de lujo él tiene un motor 70 voy por una exposición de carro el motor sin pateo el motor lo tiene que se lo hemos tenido que empujar la vida porque no prende el motor con featuring que prende él solo no prende él siempre anda con una gente atrás no es porque busca compañía es para que lo empuje y él va y oye uno de los grandes errores que no tiene cuánto es que cuente ese mercedes primero el mercedes no se pregunta qué cuente el que el que pregunta qué cuente no sabe y se mete la mano en los bolsillos dime dime con cuánto 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 quieres por él primero cámbiate primero que está de venbado primero ese se ve que hasta cloro tío me no tengo a un y nadie nadie que tenga una posición de vehículo y voté puede seguir ahí hay que sacar nadie que le dé hambre yo te digo que no debe seguir ahí no 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 un par de veces por el Brinayaí. No fue a beber, no fue a meter lo que había ahí. ¿Y tú saliste sin cena, pues? Los ricos no cogen brindes. ¿Por qué se me lo ponen? ¿Por qué ellos no se lo van a comer? Sí, pues sobra, sobra. Tú tienes que, aunque sea llanta, se cree que tú no tienes hambre. ¿Y qué tú quieres? No, de mí. No, de mí. Sí, sí. Tampoco, dime. Dale, dale. No, pero no se puede salir con el amigo que sufre de un exceso de confianza. Tú lo llevas a tu casa por primera vez y tu mamá le pasa por el lado y él la jala para sentárselo en la piel. Venga, venga, trapo de vieja. A mi mamá. Pero va a tu mamá. Trapo de vieja. Esos dientes no son suyos. Esos dientes no son suyos. Porque usted está muy acabado. Pero es de mi mamá que tú estás hablando. Manolo, ese mismo tipo, con exceso de confianza. Tú hablas con Always. Sí. Que vamos a salir con una mujer y ahora colombiana. Sí. Que la estoy conociendo y yo no tengo nada con ninguna. Es una vaina tranquilo. No te vaya a pasar. Pero el tipo, el tipo no sabe controlar su humo. No. Y el humo, el de controlarlo, Manolo. Sí, es verdad, es verdad. ¿Cómo tú estás mareando? Echale un chingo de agua, bebe agua. Manolo, ese mismo tipo. 35 minutos después de comenzar, bebé. Y yo le da una nalga a la primera que le pasa por al lado. ¡Babunda! Es verdad. Es verdad. Y comienzas, y comienzas a confesar cosas íntimas de él. ¿Qué es el dilema? Yo soy impotente, pero yo te... Oye, yo satisfeco a una mujer, pero por lo menos yo lo sé. Pero muchacho, ¿y eso qué? Mi mamá le daba cuernos a mi papá. Pero muchacho. Yo tengo un hermano que le gustan los hombres. Gracias. Gracias. Es verdad. Y llora y te llora arriba. A mi hermano siempre le gustan los hombres. Fue un tirerovia. A mi papá lo encontraron con una trabeti. Espérate. Espérate. Mi abono tiene 65 y todavía fuma hierba. Ese maldito viejo tiene la familia pasando vergüenza. Ay, Dios mío. Ay, no, ya, 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 Bien. Gracias, doctor. Doctor, gracias. Gracias por ayudarme a hablar de los amigos con lo que... Dios mío. No puedo... con los amigos que no se puede andar. Hasta aquí. Muchas gracias, señores. Suscríbanse a mi canal, Manolo Zuna, de G. Hasta aquí el zumbando de hoy. Zumbó duro, el doctor. Zumbó duro. Zumbó duro. Bien.